Bien y marzo es el mes donde se celebra el mes de la historia de la mujer y aquí le presentamos información sobre los orígenes del comienzo de esta celebración. Veamos. Cada año marzo es designado mes de la historia de las mujeres por proclamación presidencial. El mes se reserva para honrar las contribuciones de las mujeres en la historia de Estados Unidos. El mes de historia de las mujeres comenzó como una celebración local en Santa Rosa, California. El grupo de trabajo de educación de la Comisión del Condado de Sonoma, California, sobre la condición de la mujer, planificó y ejecutó una celebración de la Semana de la Historia de la Mujer en 1978. Los organizadores eligieron la semana del 8 de marzo para que coincidiera con el Día Internacional de la Mujer. El movimiento se extendió por todo el país a medida que otras comunidades iniciaron sus propias celebraciones de la Semana de la Historia de la Mujer al año siguiente. En 1980, un consorcio de grupos de mujeres e historiadoras, liderado por el Proyecto Nacional de la Historia de la Mujer, ahora la Alianza Nacional de la Historia de la Mujer, presionó con éxito para obtener el reconocimiento nacional. En febrero de 1980, el presidente Jimmy Carter emitió la primera proclamación presidencial declarando la semana del 8 de marzo de 1980 como la Semana Nacional de la Historia de la Mujer. Aquí sus palabras. Desde los primeros colonizadores que llegaron a nuestras costas, desde las primeras familias indígenas que se hicieron amigas de ellos, hombres y mujeres han trabajado juntos para construir esta nación. Con demasiada frecuencia las mujeres no eran reconocidas y a veces sus contribuciones pasaban desapercibidas. Pero los logros, el liderazgo, el coraje, la fuerza y el amor de las mujeres que construyeron Estados Unidos fueron tan vitales como la de los hombres cuyos nombres conocemos tan bien. Los presidentes posteriores continuaron proclamando una Semana Nacional de la Historia de la Mujer en marzo hasta 1987 cuando el Congreso aprobó la Ley Pública 100-9 designando marzo como el mes de la historia de la mujer. Entre 1988 y 1994, el Congreso aprobó resoluciones adicionales solicitando y autorizando al presidente a proclamar marzo de cada año como el mes de la historia de la mujer. Desde 1995, cada presidente ha emitido proclamaciones anuales designando el mes de marzo como el mes de la historia de la mujer. Con esta historia en mente no queda más que decir feliz mes de la mujer, valoramos, apreciamos y reconocemos el impacto que causan en nuestra sociedad.